Enciende el aire acondicionado. ¿Oíste lo que dijo, Tefu? ¿Oíste lo que lo obligaron a decir? Jefe. ¡Al diablo con jefe! ¿Ya viste lo que pasó? ¿Tu viste a Ezel? Jefe. No me vuelvas a decir jefe, o voy a sacar mis pinzas, Tefu, y te romperé la cara, ¿me escuchaste? Te pregunté si habías visto a Ezel. Jefe. ¿Acaso ha visto a Ezel? Te estoy preguntando lo mismo, idiota. Me refiero a Ezel, Ezel, Ezel. ¿Dio cómo estaba, Ezel? Sí, lo vi, Tefu. Bueno, yo nunca lo había visto así. Ahora entiendo. El señor Ramis se fue. El señor Ramis murió, y ahora Ezel. ¿Qué está pasando, jefe? ¿Vio la cara de Ezel? Así es. Ojalá no la hubiera visto. Pero la vi, Tefu. Yo he visto esa cara antes. La vi mientras Ezel estaba en prisión. ¿Qué nos pasó, Tefu? De ellos lograron separarnos. Nos separaron a todos, Tefu. ¿Pero por qué nos dejan vivir? ¿Por qué no nos matan y ya? No han terminado. Jefe. Es él. Separaron a Ezel. Separaron a Ezel de nosotros, Tefu. Pero Zengis... Zengis no lo hizo solo por maldad. Lo dejó en muy mal estado. Pero lo hizo a propósito. Esperaron a Ezel. Esperaron a Ezel. Esperaron a que estuviera más débil. Para acabar con él sin problemas. Encuéntralo, Tefu. Ve, ve, ve. Encuéntra a Ezel, Tefu. Encuéntra a Ezel. Bienvenido. Tu voz sonaba mal en el teléfono, así que vine inmediatamente. Solo pude hacer esto. ¿Por qué hiciste eso? Quería hacer algo por ti y es lo que mejor preparo. Aún no has visto lo buena cocinera que soy. Espera. Aquí está. Y eso no es todo. Va de... ¿Dónde estás, Ezel? ¿Qué pasó? Ahora voy por ti. Dime dónde estás. Tefu. Ya se los dije. A los dos. Quédense lejos de mí. Bien, lo haré. No voy a hablar. No voy a acercarme. Voy a estar lejos de ti. Pero dime dónde estás. Ah, Tefu. Está bien. Estoy en... ¿Por qué haces estas cosas? Porque puedo hacerlas. No puedes. Estás tratando de sonreír, pero lloras todas las noches cuando te vas a dormir. Te duermes llorando cada noche por mi culpa. Dices que nunca funcionará y quieres terminar. Pero entonces me ves y no puedes. Porque eres débil. Porque entre tú y yo... Algo pasó entre nosotros, algunas veces, pero te falta valentía para terminar. Es muy duro... escuchar eso. Todo es duro, Bade. Si estás conmigo, todo es difícil. Ni siquiera sabes lo que pasó. Pero... Tenemos que tomar un respiro, el uno del otro. Digo que... Hice varios postres. Voy a mostrarte. Pensé que se me había quemado, pero está delicioso. ¿Quieres probar? Bade, trato de decirte... Hazlo por mí. Te gustará cuando lo pruebes. Te gustará tanto que te volverás adicto a él. Ya soy adicto, Bade. Entonces, ¿por qué no comes? Sé que es delicioso. Tan delicioso que no lo merezco. Así que no voy a tocarte. No puedo tocarte más, Bade. Te arruiné la vida. Pero la estás arruinando ahora. Me lo merezco. No es así. Te lo prometí la otra vez. Dije que no te dejaría ir. Rompe tu promesa. Me lo merezco. No lo soportarás. Me vas a extrañar. Te extrañaré. Te extrañaré. Pero lo soportaré. Yo también soportaré. Es verdad. Ahora estoy sorprendida. Solo un poco. Pero soy una mujer fuerte. Esperaré. Puedo hacer eso. Es verdad. No quiero romper contigo. Y sé que tú tampoco quieres. Sí quiero. No me mientas. No me mientas. Esto es lo mejor, Bade. Créeme. Aló, Tefo. Ya voy, Esel. Ya voy. ¿Qué pasó, Esel? No es nada. Chocaron mi auto. Quédate ahí, Esel. Ya voy, ya voy. Espera. ¿Qué harás, Tefo? ¿Te llevarás su licencia de conducir? ¿Qué hiciste? Amigo, lo siento. Te juro que no vi tu auto. ¿No viste este auto enorme? Amigo, lo siento. Me quedé dormido al volante. Además, lo dejaste en medio del camino. Tenía prisa porque iba a recoger a mi jefe. Está bien. No pasó nada. Mira lo que le hice. No sé cuánto dinero me va a costar esto. ¿Qué cosa? Mira, ahí. Ahí está. Eso no es nada. No pasó nada. Estoy a punto de llegar. No hagas nada. ¿Me escuchas? ¡A no! Te puedo dar mis datos por si quieres repararlo después. Está bien. ¡Esel! 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 Oye, ¿estás bien? Oye, unos disparos. No pasó nada, Tefo. Ya estoy en el bar. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Tenía que salir, Tefo. Quédate ahí. Ya voy. Pero... ¿Has visto a Esel? El señor Esel no vino en todo el día. Maldición. No vendrá, jefe. Era mentira. ¿Qué diablos? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? ¡Esel, jefe! ¡Esel! ¡Me dijo que estaba en el bar! ¡Los escuché, jefe! ¿Qué escuchaste? ¿Quién escuchó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera un minuto. Tefo, ¿qué oíste? Disparos. Estaba hablando con Esel por teléfono y oí disparos. Está bien. Dime dónde estás e iré. Ya basta. Ya basta. ¡Ya basta! No. No te puedes ir. Te prometo que no pasará nada, Azad. Tengo que ayudar a Esel. Alguien más lo ayudará. Envía a uno de tus hombres, Ali. Por favor, no te vayas. No vayas. Es Esel, mi amor. Es por Esel. Anda, déjame salir. No lo haré. No lo haré. No te vayas, Ali. Por favor, no te vayas. No me dejes sola, te lo ruego. Hablé con ellos hoy. Sí. ¿Con quiénes? Con los hombres de Ikenan. ¿Hablaste con los asesinos de mi padre? ¿Qué dijiste? No te enojes conmigo. Quieren acabar esta guerra. Quieren hacer un alto al fuego. ¿Qué les dijiste? No les dije nada, pero Esel dijo que sí. ¿Tú también? ¿Cómo que yo también? ¿Quién crees que soy? ¿Mi madre murió? ¿Mi padre murió? ¿Qué esperas que diga? ¿Que quiero venganza? No tengo a nadie en este mundo, Ali. ¿Quién crees que soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Mi bebé está aquí. Llevo a tu hijo aquí dentro. Por él quiero que esto acabe. ¡Maldita sea, Ali! Tengo miedo de morir. ¿No lo ves? Quiero que esto acabe. Ya no lo soporto. Me dijiste que no irías a ninguna parte. Me lo prometiste. Lo siento. No puedo quedarme, amor. Perdóname. Me voy. Pero voy a volver. Te lo prometo. Voy a volver contigo, Azad. Lo prometo. ¿Dijiste que no te irías? Dijiste que no te irías. Volveré. Volveré. Te lo prometo. Dijiste que no te irías. Voy a volver, hijos de perra. Ustedes no me pueden hacer nada. Taller de mármol del señor Temus. Dígame. Él es muy astuto. ¿Qué tan astuto? Solo escuche. Necesitan apoyo. No. Nos encargaremos. Debemos irnos. Lo haremos después. ¿Por qué después? Iremos a visitar a su familia. Queremos ver a su madre. ¿Está bien? Bueno. ¿Él vendrá tras nosotros? Lo haré. No. India. Álvain. 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 Aburważ. Álvain. 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 Tu padre ha muerto alguna vez. El mío murió una vez. Quedé ciego. Le dieron un baño y luego se lo llevaron. No me esperaba esto de mi padre. Quedé ciego. ¡Mátame! ¡Mátame! No diré nada. ¿Me entendiste? ¡Mátame! ¡Llévenselo! El muchacho se queda aquí. Señor Ramis. Lo llevaremos a la enfermería para que lo curen. Yo puedo curarlo. El ataque a las Torres Gemelas no tiene culpables aún. ¡Qué horror, hijo! Nos enfrentamos al día del juicio. ¿Qué día es hoy? 11 de septiembre, señor. 11 de septiembre de 2001. Recuerda este día, hijo. El mundo ya no será el mismo después de hoy. Y tú tampoco. Recuerda este día, hijo de hoy. ¡Qué horror, hermano! El mundo ya no es el año. Ese es en el final del día. La muerte se hace. Por favor, señor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no. El mundo ya no es el primer. Gracias por ver el video. 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 Quedé ciego. Volví a mirar el cielo. Y esta vez, unas estrellas me iluminaban. Nadie ha logrado ganarte. Yo estuve a punto de hacerlo. Esta ciudad... No. No. ¿Tu padre ha muerto alguna vez? El mío murió una vez. Quedé ciego. ¿Eizan? ¿Eizan, estás en casa? Estoy en mi habitación. ¿Qué está pasando? Hiciste algo, ¿no? Siempre amaste a los ganadores, ¿verdad? Amaste a los más fuertes. Entonces, haremos un brindis por el ganador. Por Cengizatai. ¿Qué ganaste? A mi familia. Se acabó, ¿Eizan? Es él también, Ali. La venganza, la guerra. Todo terminó. Terminó. Somos libres. He ganado nuestra libertad. Yo, tu esposo, ganó. Ramiz está muerto, ¿no es verdad? Es él, no parará. ¿Cómo seremos libres? Se mostró bastante receptivo mientras estaba de rodillas. ¿Es él? Él dijo, me venciste, Cengiz. Lo dijo frente a todos. Venciste a Omer una vez más. Tú ganaste. Él dijo eso. ¡No! Zengiz, ya basta. Mírame, mírame. Acabé con Es él para siempre. Yo lo derroté. Le gané a Es él. Kenan me pondrá a la cabeza de la compañía. No pensaremos en Es él ni en Kenan. Por fin. Solo seremos tú, Yan, y yo. ¿Ah? Solos los tres, Eizan. Solo nosotros. Cengiz. No tengo que ir. Kenan me llevará a la cena de Kaya. ¿Pero por qué? ¿Qué cena? Ya se acabó, te lo dije. No tienes por qué ir. Pero yo sí quiero. ¿Qué quieres? Salir con Kenan. Pero soy el ganador. ¿Eso no te importa? Ahora quieres estar... ¿Quieres estar con Kenan otra vez, Eizan? Dime, Eizan. ¿Quieres a Kenan? ¿Por qué te interesa ahora? Cengiz. ¿Acaso me mentiste? Me dijiste que no me dejarías por él. Me dijiste que hacías todo esto para que él no nos echara. ¡Todo fue una mentira! Eizan. Eizan. No lo hagas, Eizan. ¿Por qué te comportas así, Eizan? ¿Por qué no quieres amarme? Yo gané, Eizan. Yo gané. Yo hice todo por ti. ¿Por qué no puedes amarme? Entonces, me rindo. ¿No tienes miedo de perderme? ¿No tienes miedo de que me rinda contigo? ¿No tienes miedo de que me vaya de aquí, Eizan? No puedes renunciar a mí, Cengiz. No puedes. ¿Así que eso piensas? ¿Es lo que piensas? ¿Cuándo dejaré de recogerte de la casa de otro? ¿Cuándo saldremos juntos de nuestra casa? Cengiz. Cengiz. Bueno, me callo. Ya regreso. Debo hablar con Cengiz. ¿Está en casa? No vayas ahora. ¿Por qué no? Hablaste con él. ¿Sabe de nosotros? Bueno, mucho mejor. ¿Es él? ¿Te encargaste de eso? Me ocuparé de los detalles. Házmelo saber en cuanto lo hagas. Sabes dónde estaré. Así es. Diviértanse. Me diste curiosidad, Cengiz. Eso es bueno. No todo el mundo puede. ¿Qué pasó? Estoy esperando. ¿Qué esperas? ¿Que muera de una enfermedad? Mantén la calma, Cengiz. Hemos hecho este trabajo por mucho tiempo. Y sabes que no debes hablar así por teléfono. El correo, señor. Tenemos un paquete afuera. Tendré noticias muy pronto, Cengiz. Te llamaré. Acabo de recibir un regalo. De Kenan. Lo abriré ahora. ¿Qué es? ¿Tiene alguna nota? Eso no lo sé. Debe ser una vasija del palacio. Es enorme. Sin duda es una vasija muy fina. Esa era. Esa era. Ah, ¿qué pasó, Temuz? Solo quiero una cosa. ¿Eres él? Solo una cosa. ¿Qué? Cuida muy bien de mi hijo. ¿Le vas a contar acerca de Omer? No quiero que sepa que yo soy su padre, pero debe conocerme. Él debe conocer a su padre. Tú serás quien le cuente sobre Omer, Zengiz. Está bien. Temuz. Temuz. Es él. ¿Dónde estás? Voy en camino, Ali. Dime dónde estás. No hagas una locura. Ellos mataron al señor Ramis. Lo entiendo, amigo. Lo sé. Me quitaron todo lo que tenía. Ahora me dejaron sin nada, Ali. Estamos nosotros. Yo existo. Tú existes. Eizan existe. Y Zengiz también. ¿Qué cosa tan extraña, Ali? Son los únicos reales. Es él. Es él nada. Es él murió cuando Ramis murió. ¿Dónde estás, amigo? Por favor, dime dónde estás. ¿Le contarás a tu hijo sobre mí, Ali? Por supuesto que lo haré. Pero cuéntale todo sobre mí, no sobre Ezel. Cuéntale sobre Omer. Dile que tuviste un buen amigo, que participó en un robo. Y murió en un incendio. ¿Me lo prometes? ¿Lo harás? ¡Ezel! Va a suicidarse. Va a suicidarse. Si quiere suicidarse, jefe, no irá solo. Sabemos quiénes son los que irán con él. ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vamos rápido! ¿Preparaste tu discurso, Kaya? Sí, lo hice, señor Kenan. Comenzaré con he tenido algunos problemas personales, ocurrieron algunas cosas desagradables, pero con la ayuda del señor Kenan estoy mejor que antes y trabajaré mucho más duro que antes. ¿Cómo está? Bien, muy bien. También puede agregar esto. Le doy las gracias al señor Kenan. Por supuesto que lo haré. El señor Kenan es conocido como una persona competitiva en este mundo. Es despiadado con sus competidores. Pero ellos no saben algo. El señor Kenan tiene amigos y gente que lo ama. Incluso si esas personas cometen errores con el señor Kenan, él es misericordioso para darles una segunda oportunidad. Y no cualquiera puede hacer algo así. Puedes decir eso también. De nada. Señor Zenguiz. Calla. Es él sobrevivió. ¿Cómo? No lo sé, pero se escapó, Kaya. Bien. No está nada bien. Él irá tras ustedes. ¿Nosotros? Yo también iré. Tienes que decirles a los guardias. Ya veo. Él atacará a Kenan. Ten cuidado. El vehículo con placas 34SRJ31 fue visto en la carretera de Yeti Oren. Repito, el vehículo con placas 34SRJ31... Ya te tengo. Estás muerto. ¡Rápido, rápido! No puedo pasar el límite. Claro que puedes. No te preocupes. ¡Acelera! 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 Ahí está. No te bajes, Cecil. No lo hagas, amigo. ¡Cecil! Tú... No lo hagas, Cecil. Van a matarte. No lo hagas, no lo hagas. Por favor, detente. Tú, 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 tú. Tranquilo es él, tranquilo, amigo. Estoy aquí, estoy aquí, amigo. Él fue a Ali. Él, él lo hizo. Lo sé, amigo. Estoy cayendo, Ali. Estoy cayendo. Estoy cayendo y nadie me sostiene. Te tengo. Nadie, nadie me sostiene. Yo te sostengo. Yo lo haré. Estoy cayendo, Ali. Estoy cayendo. Míreme, Kenan. Míreme. Míreme. Señor Kenan. No me deje vivir más. No me deje vivir más. No me deje vivir más, Kenan. ¡Dispáreme, por favor, Kenan! ¡Dispáreme! 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 Ya te lo dije, ¿no es así, Cecil? De hecho, tú eres como yo. Déjelo ir. ¡Dispáreme, Kenan! ¡Kenan! ¡Feliz! ¡Ya ganaste! ¡Estás feliz! ¡Ya le ganaste! ¡Ya le ganaste! ¿Por qué lo dejó ir, señor Kenan? ¿Por qué lo dejó ir, señor Kenan? Son mucho más fáciles. ¿Más fáciles que qué? Que vivir con miedo. Eso es una tortura. ¿Verdad, Kenan? Vivir pensando que algo te va a pasar a ti y a la gente que amas es el castigo más grande. ¿Es él se merece un castigo como ese? Yo me lo merezco, Isan. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿El discurso está listo? Por supuesto. Sí. ¿Quiere una? ¿De qué es? Melón. No me gusta. Vámonos. ¡Sangis! Vámonos de aquí. Sí. Vete con tu amigo, Andy. ¡Sangis! ¡Vámonos! Omer te hablará por última vez. Olvídalo, Izan Lo sé por experiencia Es él ya no existe Es verdad Kenan acabó con todos nosotros Es él, vamos, vamos Ya te lo dije Él acabó con nosotros Pero yo no he terminado con él ¿Me escuchaste? Perdón Estimados miembros del consejo Los saludo a todos nuevamente Estar de nuevo aquí con todos ustedes Es una muy grata sensación Disculpen Quiero comenzar mi discurso Con un recordatorio acerca de la importancia Del señor Kenan El señor Kenan Como todos ya sabemos Es decidido, ambicioso Y sus competidores le temen a su poder Nosotros también le tememos No solo sus competidores Sí, ya lo sabemos Pero lo que no sabemos Es que este gran hombre Tiene Kenan tenía razón en una cosa, Semgis Su venganza ya se terminó Los guardias A partir de ahora Nosotros no debemos tener miedo Porque no tenemos nada que perder Pero tú sí ¿Calla? El señor Kenan tiene amigos Con mucha suerte de... El señor Kenan... De quien los quiera Y nos proteja De quien los quiera Es él ¡Es él! ¿Sabes lo que está pasando allá arriba? ¿Qué está pasando? A partir de ahora, Sengiz, vivirás cada momento de tu vida sintiendo miedo. ¡Guardias! Dime, ¿tú qué pensabas? ¿Que serías testigo? ¿Que verías la furia de un hombre desesperado? ¿Pensaste que me había convertido en un hombre desquiciado y que empezaría a atacar a todos? No eres esa persona. Soy mucho más que eso. ¿Qué hiciste, Sel? Tienes que esperar. En el auto. En el trabajo. En la cama. Donde sea, vas a sentir miedo de mí. Porque ahora el miedo... entró a tu casa. No es la furia de un hombre desesperado. La viste hace un rato. Es la furia de Sel, que prepara y planea todo. No es la furia de un hombre que mata a dos asesinos a la vez. Es la furia de un hombre que puede acceder a ti cuando quiera. Es la furia de un hombre que mató a Kaya en su propia oficina ante los ojos de Kenan. ¡Mataron a Ramiz! ¡Ahora yo voy a matarlos a todos ustedes uno por uno! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Jefe, no va a seguir a Sel? Ese tipo no es Sel. Ya no sé quién este fue, pero él ya no es Sel. Tu padre ha muerto alguna vez. El mío murió una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Él hizo que Kaya cayera en su trampa? Llama a este número. Habla con el forense y dale mi nombre. Explícale. Dirán que fue envenenado. No fue envenenado. ¿Cómo? Quiero que llames a relaciones públicas, que hagan una declaración sobre el señor Kaya diciendo que bebió demasiado anoche, que su presión subió y que sufrió un ataque al corazón. ¿Por qué? Hay una inauguración a principios de semana. Esan, pásale por ti. Pasaré por los dos, ¿de acuerdo? Kenan. Ahora sí me disculpan. Quiero hablar con la familia del señor Kaya a solas. Ah, ¿qué pasará con Esel? También me amenazó allá abajo. Creo que tal vez deberíamos hacer algo. Claro que sí, Zenguiz. Pero por ahora prefiero estar solo. Estoy bien, Isan. Bajo mis narices. Él mató a mi hombre. Él mató a mi amigo. ¿Cómo pudo hacerlo? Estaba a punto de darse por vencido. ¿Cómo lo hizo? Había terminado. Había cerrado esa página. ¿Cómo pudo matar tan fácilmente a Kaya? ¿Y frente a mis propios ojos? ¿Cómo lo hizo? Elimina a ese hombre. No importa el riesgo. No importa lo que hagas. Quiero que elimines a ese hombre. Esta vez tendrás todo lo que necesites. ¿Podrás hacerlo, Temus? Será mi último trabajo. ¿Necesitas una foto? Lo tengo en mi mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La persona a la que está llamando no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. ¿Bade? Llamo para disculparme. Sé que te molestará mucho lo que voy a decir, pero... lo hice por ti. Adiós. ¿A dónde vas? ¿Ya llegaron? Hay algunos de ellos abajo, pero no están los más importantes. Bueno, tranquilo. Ya vendrán. Bien. Todos van a estar persiguiéndote. Tú los provocaste. Kenan no perdonará esto. Te hará lo mismo que le hicieron a Ramis. Eso es lo que espero. Ahora deseo que todos vengan a mí. Ah, ¿quieres que te maten? ¿Te vas a suicidar porque Ramis murió? Siento mucho lo de Ramis. En serio. Quiero matar a esos hijos de perra más que tú. Pero no quiero morir fusilado tratando de salvarte. Así que entra en razón. Antes eso. No te preocupaba tanto, Ali. Voy a tener un hijo. Un hijo es él. Así que no juegues conmigo. O vamos todos juntos, bien preparados. O me dices que quieras morir y entonces me hago a un lado. Hazme el mismo favor que le hiciste a Bade. Y solo dime que me vaya. Solo dímelo. Tienes razón. ¿Ah, sí? Date un tiro en la cabeza y sálvate. Ya tuve suficiente. ¿A quién crees que enviará Kenan? ¿Quién es su mejor asesino? Ya debe estar en camino. Supongo que está listo para dispararme. Él vendrá a buscarme. Es él. Te diré un secreto antes de que vayas. El próximo no soy yo, Ali. Dije que los mataría uno por uno. Ahora es el turno. De Temus. El próximo no soy yo. No, no. Adivina lo que me acaba de pasar hoy. Me hicieron una oferta. Me hicieron una oferta. Yo soy el mejor para ese trabajo. Me pagarán muy bien por hacerlo. La comida está lista. Mañana puedo tener una sorpresa para ti. Pero no voy a decirte qué es. ¿Lo encontraste? Lo estamos siguiendo. Lo tenemos acorralado. Lo tenemos acorralado. Lo tenemos acorralado. Lo tenemos acorralado. No te muevas. ¿En qué puedo ayudarnos? Ya lo tienes. No, ese es él. Tampoco está aquí. Hola, hijo. ¿No viene el señor Ramis? Desde ahora, solo yo vendré a verlo. Entiendo, hijo. Vamos a mi tienda. ¿Recuerdas los nombres o te los repito? No es necesario. Eres joven. Tu memoria es buena. Señor, quiero el dinero. Necesito todo el que pueda conseguir ahora. Es urgente. Está bien, hijo. No habías venido aquí. Este lugar es muy grande. ¿Quiénes son ellos, papá? Ah, ¿ellos? Vinieron para una entrevista de trabajo. Están esperando su turno. ¿Y? ¿Te gustó mi nueva oficina? Es hermosa. Pero, ¿por qué me sacaste a mitad de una clase? Es día de fiesta. ¿No te gusta? Vamos, te mostraré mi oficina. Está bien. ¿Qué te parece? Es más linda que la de antes, ¿no? Temus. Qué grata sorpresa. ¿Viniste a calentar mi sillón? ¿Viniste? Ya no es así. Tiene 11 años. En educación física, un 10. En matemáticas, falla. Le encanta jugar con juguetes de animales. Los tigres son sus favoritos. ¿Mi papá te lo dijo? Con tu padre somos buenos amigos. Ya no puedes ir a dar un paseo. Yo iré enseguida. Está bien. Temus, ¿te volviste loco? Estamos del mismo lado. Supongo que lo sabes. Claro, lo sé. ¿Y por qué actúas así? Trabajamos juntos. Nos ayudamos mutuamente. ¿No lo recuerdas? Vine por eso. Tengo un trabajo especial. Tal vez tú puedas ayudarme. ¿Cómo puedo ayudarte con tu trabajo, Temus? Eres el amigo más antiguo de Omer. Tú conoces sus puntos débiles. Mira, no me involucres, Temus. No me involucres. Ve, dispara y vuelve. Puede sonar muy fácil, pero es él, no es tonto. Nadie puede encontrarlo. Debe estar escondido. Puede ser una trampa. ¿Cómo quieres que lo sepa? Yo no sé nada. Bueno, entonces comencemos por su familia. Buena idea. Pero no me digas nada, Temus. No quiero saber. Ve y haz tu trabajo. Pero no su familia de antes. Su familia de ahora. ¿Ah? Su hijo. Debería empezar por él. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurra decir eso? Alto, espera. Espera. Te asustó esta vez, ¿no es verdad? Es él, me refiero, es él. Te asustó mucho esta vez. De acuerdo. Está bien. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Tú me dirás con quién debo empezar. El más eficiente. Yo, ¿cómo voy a saberlo? Comienza por su familia. Con su madre. Con ella. Te lo agradezco.